Por acá tengo unas papas que ya cocí y tengo aquí mantequilla y voy a hacer un delicioso puré de papa que se me ha antojado desde hace muchos días. Estoy con la idea de comer un puré de papa. Tengo aquí pimienta que le estoy moliendo. No es tan bueno este molino, la verdad es que este molino es reutilizado y esto era de spicy, dice esto. Esto era una mezcla de especias picantes que trajimos de Israel y reutilizamos el frasco porque tiene un molinito. Entonces pues aquí pusimos pimienta porque en otro molino tenemos sal y ya nos falta uno. Entonces bueno, aquí tengo pimienta, eso, recién molida, bien, muy bien. Y tengo por acá un poquito de nuez moscada. Con la nuez moscada hay que ser muy precavidos porque si te pasas te queda un sabor muy muy pesado. Entonces yo creo que con eso es suficiente de nuez moscada. Y tengo por aquí mantequilla. leche de vaca desde hace mucho tiempo, aunque a mi hija le gusta. Y este se rompió, pero bueno, sigue aplastando. Así que yo como soy muy ecologista en algunos aspectos, no todos, no voy a ponerme aquí ninguna, ningún laurel, me voy a colgar, pero me gusta pues reutilizar las cosas. De hecho tenemos un grupo de reutilización de cosas, de cosas que vas desechando de tu casa, que por cierto te invito a que escuches mi podcast. Mi podcast se llama No soy yo, eres tú. Lo encuentras en Spotify y próximamente en otras plataformas de podcast, en otros agregadores. Y pues es sobre todo, sobre todo, todo tipo de temas, pero en uno de ellos hablábamos justamente de la importancia de la reutilización, del reaprovechamiento de las cosas. Entonces, bueno, ves, esto ya se va a ir moviendo. Está duro porque le falta un poco de líquido. Entonces el líquido que le voy a poner es leche de soya. Ya sabes que yo cocino todo a ojo. ¿Qué le voy a poner también? Le estoy poniendo cebolla en polvo y le estoy poniendo este, que estoy reutilizando el frasco, pero esto es ajo en polvo, un poquito, y sal, que no puede faltar. ¿Cuánto? Pues a cálculo. Le pones un poco, luego lo pruebas y si ves que le hace falta, pues le echas más. ¿Ok? Otro truquito. Si tú piensas que esto, mira, ves como ya va agarrando otra texturita. Si necesitas, porque las papas ya se me están enfriando, ya están templaditas, ya no están recién salidas de la olla, porque estaba haciendo este guiso que puedes ver en otro video. Mira nada más qué chula. Esto es un bacalao al punto de sal, pues al Octavio. Un poco a limón, le puse unos choricitos del chorizo de por acá. Chorizo de sarta, le dicen. Y mira, ves, choricito, tiene unas alcaparras. Y bueno, esto está. Huele, como dicen por aquí, huele que alimenta. Delicioso. Si quieres verlo, búscanos el otro videito. Y bueno, continúo aquí con el puré. Te decía que si tú piensas que está muy frío, puedes meterlo un momentito. Uy. Puedes meterlo un momentito al horno de microondas para que se te caliente. Y servirlo o... Sí, bueno, ya cuando lo vayas a servir. Pero bueno, la idea es esa, que lo sirvas, que lo calientes en el momento que lo vayas a comer. Bien tapadito. Un momentito nada más para que agarre un poquito de calor. ¿Ves? Yo creo que aquí todavía me pide un poquito más de leche. Vamos a hacer, ahí está. Y a ver qué tal. Ahora, este puré, si lo quieres utilizar luego para hacer unos taquitos dorados o unas quesadillas de papa, yo creo que no te va a servir porque esto tiene mucho líquido. ¿Ves cómo va chupando el líquido la papa? Pero, de sabor debe estar. Maravilloso. Ahora lo pruebo para ver qué tal está el sal y eso. Yo creo que está perfecto. Tal vez un pelín más de sal. Pero de lo demás está súper bien. Y, ¿ves? No hace falta... No hace falta tener un súper equipo para hacer esto con esto que te digo. Incluso creo que se maneja mejor, ¿eh? Para mí, esto ya estaría. Hay gente que le gusta más aguadito, más esponjoso. A mí me gusta, sí. Porque, claro, el que es de bolsa que viene ya precocido y solo viene en las hojuelas, pues te queda súper ligero, pero no es realmente un puré con todas las propiedades y el sabor y la fibra de la papa. Entonces, este... Bueno, más tarde voy a servir este puré con esta delicia que tengo por acá para acompañarlo. Y síguenos. Si te gusta, pues danos like, síguenos, comparte, escucha nuestro podcast. Te va a gustar. Y aquí está el bacalao. Vamos a servirlo. Fíjate cómo quedó la salsita, ¿ves? Voy a poner tres piezas porque esto es para alguien que es medio dragón. Los choricitos y el puré. Así calientito. Yo creo que por ahí más o menos. ¿Qué te parece? Se ve bueno, ¿no? No puedo levantar la tentación de probarlo. Así que voy a probar un pedacito con un choricito. A ver. Mmm. Delicioso.